Actualmente, marcada por constantes cambios, se generan diversos conceptos sobre la belleza. Para mí, la belleza transciende lo superficial, manifestándose en la profundidad del espíritu, en el carácter, y sobre todo sobre los valores que moldean la naturaleza de la persona. Es un honor para mí estar presente en este acto de exaltación y coronación de Xiomara. Vengo del rincón de la Guayusa y la Canela, mi ciudad natal, el Tena, provincia de Napo, a quien represento muy orgullosa. Mis padres son oriundos de este hermoso cantón pillan, y me han inculcado costumbres y tradiciones pillareñas. Por eso, me siento orgullosa de permanecer a esta tierra. Hoy, que se corona Xiomara como reina del barrio San Fernando, nombre que honra a nuestro patrono, venerado y honrado por sus moradores, día tras día. Permíteme resaltar a Xiomara en esta hermosa noche. Sus valores son inconfundibles. Su sonrisa ilumina su rostro y alegra a todos los que nos rodean. Es una mujer valiente, llena de virtudes, que alcanza sus objetivos con responsabilidad y respeto. Esta esencia que le caracteriza es fruto valioso y ejemplo de sus padres, quienes le han guiado con amor. Otra característica notable de Xiomara es su facilidad para integrarse a la sociedad, desarrollándose con delicadeza, sencillez y honestadez. Con gran honor y admiración, ciño esta banda, simbolizada la grandeza de los logros, la nobleza del espíritu y la sabiduría de sus decisiones. Que esta banda sea un símbolo de su reinado, que lleve éxitos, prosperidad y bondad, inspirándole a liderar con valentía y persistencia, guiándoles a otros con su ejemplo. Muchísimas gracias.